Hay muchas cosas misteriosas que la gente no ha podido entender porque no se la han podido explicar bien o bien porque no era el tiempo de explicarlas pero ahora que hay una revolución mundial de acontecimientos extraordinarios en todos los campos naturales y sobrenaturales es el tiempo de explicar cosas y que la gente la entienda 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 o sea, todo lo que ha habido hasta el momento son especulaciones pero base real ninguna es como el montaje de las 30.000 religiones un montaje de estafadores de demangantes de chorizos asesinos de masas un negocio unas mafias que han creado a lo largo de siglos con guía sobrenatural diabólica claro religiones que han extraviado a la gente sectas satánicas que han asesinado niños matanzas atroces quemar vivos torturados o sea ha sido un infierno de horror el sistema satánico